¿Qué es el proyecto de investigación científica? ¿Qué es el proyecto de investigación meteorológica en la Antártida y el proyecto de monitoreo de la capa de ozono y radiación ultravioleta sobre la base? El proyecto de investigación meteorológica en la Antártida es llevado a cabo por la Dirección Nacional de Meteorología y comienza junto con la instalación de la base en el año 84-85. El objetivo de este proyecto es generar una base de datos confiable y continua de las variables meteorológicas, determinar la climatología de la zona y contribuir a los estudios de variabilidad climática, cumplir con el compromiso ante la Organización Meteorológica Mundial y dar apoyo a la base y a la zona. El proyecto de monitoreo de la capa de ozono y radiación ultravioleta sobre la base es llevado a cabo por el Servicio Meteorológico de la Forza Aérea. Su objetivo es el de la obtención de datos del espesor de la capa de ozono y la intensidad de la radiación ultravioleta sobre la base, con la finalidad de contribuir con los distintos estudios que se realizan a nivel nacional e internacional para la disminución del impacto medioambiental generado por la reducción del ozono y la incidencia de la radiación ultravioleta. Realizando deportes en una base vecina, precisamente en la base de China, tuve un pequeño accidente donde me doblé el pie y me provoqué a nivel del tobillo derecho un esguince y también me fracturé el quinto metatarsiano, que es un hueso del pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!